Música Bueno, estamos aquí, aquí con los cargadores eléctricos, aquí no sé qué pasará, qué ocurre, qué ocurre aquí con los cargadores, eh, eh, ha habido corto, se han electrocutado los cables, a ver, si no pagáis la luz, cómo cojones van a encender los patinetes, eh, qué ocurre, qué ocurre aquí en mi Vídeo que particulier en mi ¡Gracias! 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 Escucha, le falta azúcar Le falta azúcar ¿Eso que te vas a hacer una casa o que? ¿Eso que se la hago? Si, la ruñera a veces A ver si se la va a hacer una casa ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Va! ¡Va! ¡Venga! ¡Va! ¡Va! ¡Le falta cemento! ¡Cemento! ¡Le falta! ¡Venga! 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 ¿En qué? Lo que tú quieras Dile, tengo un Dualtron ¡Que flipas! Dile, tengo un Dualtron ¡Que flipas! ¡Pero me están enseñando un Dron ¡Que alucinas! ¿Eh? ¡Oye! ¡No te choques! ¡No te choques! ¡No te choques! ¡No te choques! ¡Eh! ¿Eh? ¡Coca cola! Dile, eh! ¡Queremos coca-cola! ¡No te choques! 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 ¡No te choques!